Z-U-M-P-A All around the world Internacional Muévete lento Vamos de party, estamos rocking Yo quiero todo moving lento Vamos de party, estamos rocking Yo quiero todo moving lento 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 Dame el boom Yo quiero verte en zoom Mueve la cadera bien cool Slow motion, dale bien full Bate lo que puedes tú Pisa fuerte nada más Ponte pies a gozar Shake, 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 shake Esto acaba de empezar